muy buenas amigos de youtube y bienvenidos a un nuevo video de pokémon espada en continuamos la aventura habíamos conseguido en el anterior vídeo la segunda medalla la medalla tipo agua tenemos la medalla tipo planta que fue la primera y la tercera es la medalla fuego primero tenemos que ir a ver aquí al presidente de la liga al señor rose a ver que nos cuenta y si tenemos alguna una visión antes de ir a ser hasta tercera medalla habíamos hecho el espigón el restaurante del espigón pero no tengo mucha idea tampoco de maya balls es algo distinto a las demás y cuando es una sombra en la superficie del agua acércate y pulsa autónoma para sacar tu caña vuelve a pulsar cuando se haces el andén para recoger el sedal y hacerte con tu presa hay infinitas sitios en los que la pescada siempre está adecuada en las sombras vamos a ver bueno uy chinchou nivel 23 vale hoja filada ideal para cazarlo pero a mí no usamos una pokeball que dices bueno no vamos a ver si tenemos que empezar a usar los superbols con un token de nivel 23 vamos pero bueno ahí está pincho a otro lado voy a lograr a ver me interesa a ver qué saca tranquilo No me mola, parece muy feo. Más cabeza le hubiera puesto. Os digo que ya mismo cuando empiezan a cazar los antiguos... ¡Ah, quitao! ¡Equivocado! ¡Joder, ya la vamos a ir! ¡Vamos la puta! ¡Vamos la quajet! ¡Mujar a mi queque! ¡Quelo el agua! ¡Eso me lo he cargado! ¿Quién quiere aprenderlo? ¡Bullpix! ¡Nada! Bueno, vamos a pasar de capturar esto ahora. Ya la haremos. Vamos a ese restaurante. ¿Qué será aquí? Sí, aquí está. Ahí está. ¡Hola, Bumboca! ¡Celebramos tu victoria! ¡Anda! ¡No sabía que te habían invitado a ti también! ¡Oh! ¡Ya os conocéis vuestros dos! ¡Qué feliz coincidencia! ¡No sabía que, desde luego, Galar es un pañuelo! ¡Pero venga, sentémonos! ¡No nos quedaremos de pie! Pueblo Amuro es una villa pesquera y eso implica una visita obligada a su restaurante. Las especialidades locales son una verdadera delicia para la frescura de sus ingredientes. Por cierto, ¿cómo le va la profesora Magnolia? Creo que también, como siempre. Le doy mucho a esa gran mujer. De no haber sido por su investigación, no habríamos podido fabricar las muñequas Dinamax. Voy a quien descubrí la forma de extraer y controlar la energía de las estrellas del diseo. Para agitar a los Pokémon. Agigantar a los Pokémon. Ah, bueno, es una opinión. Aún queda mucho por descubrir acerca del fenómeno Dinamax. No sé, me noto algo preocupada. Incluso me ha dado la buscándonos para llevarlo encima en todo momento. ¿En busca nodos? Sí, conozco bien ese aparato. Es lo que he utilizado para realizar nodos más energéticos. Los puntos es que emiten partículas. Galerie permite que los Pokémon alcancen en el estado de Dinamax. Pero me gusta saber que la profesora está intranquila. Ojalá pudiera ayudar en algo. Tal vez convendría que visitaras la cámara hexagonal de Ciudad de Tejo, querida Sonia. Estoy convencido de que la clave para esclarecer el misterio del fenómeno Dinamax reside en la historia de nuestra región. Toma nota, señor. Dispondré de los preparativos. Y disculpe, pero tal vez fuera siendo hora de intervirarnos. ¿No le parece? Ya ni siquiera he tenido tiempo de hablar con Kung Waka. Lamento tener que despedirme en este modo, pero al deber me llama. Ha sido un placer. Ni siquiera ha comido, ¿no? No sé si le gusta recalcar lo obvio o ha dicho algo cierto en Rittling Team. Pero es claro que es buena idea visitar la cámara hexagonal. Ya se me había ocurrido a mi solita. Pero bueno, aún no te he felicitado por haber ganado la medalla de agua. Tiene mucho mérito derrotar a Cassie. Toma ese MT para celebrarlo. Represalia. Cassie y yo somos buenas amigas. Creo que iré a verla un rato hasta ahora. Aspirante. Bueno, ahora sí ya... Hago un asunto más. Ya está Paul. Ya tienes la medalla agua y la medalla planta. Pues ahora toca enfrentarse al líder del gimnasio del Cidoakistón, Naboru. Y me acabo de enterrar de un pequeño detallito. Por lo visto, está siguiendo un entrenamiento especial en la mina de gala número 2. Así que puede que sirve para volver al Cidoakistón. Porque allí no le vamos a ver el pelo. Si es mejor darle todo en la mina para seguir avanzando en el desafío de los gimnasios. Pues vamos. Es por aquí. Es por aquí. Che. Mira la gala número 2. Se va a hacer un dratini pero no lo es. Vamos. Ojo, es... Si, yo creo, si... Es agua. Ok. ¡Oy, de lujo! ¡Bolita! Nuestra es... Xelos Vamos a pasar a la ficha ¡Nada! Baja... La precisión Arañazo Vamos a usar hoja afilada, eh Le damos más suerte, rizo defensa Un zagarama Últimamente... El hoja... Se ha pirao... ¡No! ¡Otra vez Alberto! ¡Tú otra vez! Me daría pena a mis pobres porque no se tuviesen que relajarse a combatir contra ti No... Estoy ahora mismo de humor como para enfrentarme a Manklenkers Pero mirándolo por otro lado, dar una lección a alguien tan débil se puede considerar incluso un noble gesto Si crees que me equivoco a jurarte porque no me demuestras un combate Será un placer La derrota de alguien elegido por el mismo y su presidente resulta inconcebible Berto... A ver que sacas... Solosis Tiene 4 No es una broma Vaya, vaya... Parece que es mejorado Me ha ganado Twiky Bien... Uno afuera... O sea... Un nivel de 25 El botisca... En el nivel de 25 El botisca... 5 rayos, a ver que le hace, aguanta, aguanta, debilitado. No lo sacan de aquí, es a Cherubi, es tipo planta, a ver que aguante un poco. Cuidado a dar tiempo a Cherubi, psico carga, no, me la ha eliminado también, a Alberto se está desnilando, ya me ha tirado a dos. Una paloma fea, un tornado, vale, estamos igualados, 2-2, me quedan 4 y le quedan 2. No está nada. Ahí va, ahí va, ahí va. Chico rayo me lo funde, el tercero, vamos perdiendo. Vamos a ver, miro se ha caído 3, el me ha caído 2. Vamos con TIEBUL. Vamos con TIEBUL. Vamos con TIEBUL. TIEBUL... Vamos a hacer paliza Vamos a hacer paliza otra vez Es super eficaz lo de Ponyta Venga, una más No te lo fundes Venga, bien Ahora falta el último Dejo ganar porque te has esforzado Y me dabas algo de pena, que lo sepas Si me han bajado a fundidos todos los Pokémon Bueno, por lo visto no me tendré que comer mis palabras en esta ocasión Admito que no eres un entrenador débil Pero careces de talento necesario Hazte un favor y vete despidiendo de completar el desafío De los gimnasios Te haré esto como premio de consolación El cron model Bien, ¿a dónde podrías dirigirme ahora para si tengo una historia deseada? Y vamos a la bolsa Vamos a revivir Vamos 15 a revivir Vamos a revivir Esto es cierto Fica Imposible Mi Pokémon se me sube a la chepa Quítamelo de encima por favor Opirar a Sergio de desafía Saca Carcol Nitro Carga Una porquería a quitar esto Poder pasado Loja afilada Una por de loja afilada Gente aéreo Un golpe crítico La de maquinación Estoy más de loco pensando Que vamos a armar la muda Vamos a armar la muda Has perdido tío He perdido He perdido por fin Se me ha calma Nuestro Bueno me cansé de trabajo Con vato Vas a ver Me creo que están mis músculos Obrerete esa Te desafía Arrollar Rola Baja afilada ¡Gracias! No, no. ¿Quieres cambiar? No. Es que en combate no se usan los mismos músculos que en el trabajo. Agarra Gafio, prolonga la duración de ataques multiturnos como Atadura y Constitución se lo lleva un poco más. Oye colega, ¿puedo preguntarte algo? Estas participando en las FEDROF que no sé, ¿verdad que sé? ¿Qué pasa? En ese caso no era esas cosas en combate contra los otros, ¿no? ¿Y estos quiénes son? ¿Qué dicen tus fans? Mírate igualito de una hermana. ¿Qué dicen sus fans? Y además, ¿quién eres tú y quién te ha dado pena en el tierro? Está hablando con Paul, el futuro campeón de Galar. Qué buena chaval, deberías dedicarte a la comedia. No me crees, en ese caso será mejor que lo compruebes porque tiene uno en combate. Cuando terminemos te alirás por medio de A. Que sepáis que fue el mismísimo campeón que nos ha comentado a los dos. Vais a ver lo fuertes que somos. Qué pelmazo, vamos a aclarar, a daros una lección para que no os toméis el desafío de la gimnasia tan a la ligera. Qué rollo chaval, nosotros queríamos despachar las opciones uno a uno. A los dos. A los dos. Otro ataque. Se han cargado el toque. ¿Qué? Se hagan a los bics ¡Suscríbete al canal! 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 Que se lo cargan 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 Así que el chaval Es el hermano del campeón Yo también lo petaría Si mi hermano fuese El mejor entrador de la región No te joroba Y hemos perdido Hora de abrirse Bien hecho Que no esperaba menos de mi rival En fin No nos habrá metido en aburro Igual nos metemos más adelante Hemos ganado la medalla de agua Y volvemos a la ciudad Vale No Vamos a evitar este Pokémon No No A ver cogemos esto Una MT49 Bucle arena Muy bien ¿Queréis que peleemos con este? Venga va Estoy aquí Mando a la porra al oponente Que se tercie con la potencia del vapor Perro bello Chencho Saca el Drillwood Súper eficaz Hoja afilada El Twenkey Y vamos a vencer Para hacer Onix Un Onix No No Aunque Roca No me acuerdo Confundado bien El tipo Roca Con hoja Vale Si Tiene pañar un Onix Ahí Chencho No 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 Tío Ah que me estoy equivocando Me estoy equivocando Era hundir el Este Aquí está Paul Este quién es Ah Este es el Del fuego Os agradezco que me hayáis ayudado En mi entrenamiento Team Gel Pero no puedo tolerar que entorpezcáis La labor de este Carcall No estamos entorpeciendo nada Tan solo dándole ánimos Eso eso Y esta es nuestra recompensa Una señora paliza Pues vaya Hermano Aquí no nos aprecian Será mejor que nos alarguemos Animar Dicen El pobre no podría estar más obuscado Cool Bueno Bueno Si le has dado Naboro Da gusto ver un líder de gimnasia Poner a su sitio A esa chusma A ver si Chusma como ellos Vosotros debéis ser los entrenadores Que el león Le ha recomendado Gokkei Paul Si no me equivoco Estoy entrenando Para ofreceros Entrenando Para ofreceros a vosotros Aspirantes El mayor desafío De vuestro recorrido Por la región La mina de Galar Número 2 Es perfecta para ello Pues está repleta De Pokémon De tipo agua Que les apretan Las tuercas A mis Pokémon De tipo fuego A base de bien No está dando la pista Ya directamente Ya lo sabíamos Pero En cualquier caso Se está haciendo bastante tarde Seguid recto Cuando salgáis a la mina Para llegar a Ciudad Pistón Será mejor que descanséis Bien en el hotel Necesitaréis las fuerzas Para nuestro encuentro Venga Karkor Te acompaño casi Me aseguro De que no intercordien más Preparos para el combate Abrasador de mañana Nos está retando Naboru El tercer líder De gimnasio El líder de gimnasio Fuego Que está en Ciudad Pistón Recuerdo que mi hermano Me dijo una vez Que muchos aspirantes Tiran la toalla Tras enfrentarse a Naboru Porque no consiguen vencerlo Pero algo me dice Que nosotros Lo vamos a petar Cuando llegamos a Ciudad Pistón Quiero ver una cosa Vale Ahí me está diciendo Retirate a hotel A descansar Aquí estamos Por cierto El Karkor De antes Me ha recordado algo ¿Sabes que son los Poké encargos? No Ni idea Bueno pues tendré que iluminarte yo En los apuntes de mi hermano Ponía que son peticiones Que dejan las empresas Y tal Para que algún Pokémon Les eche una mano Para encargarte de alguno Tienes que aceptarlo En Rotomi Que hay en los centros Pokémon Así que no te olvides De echarles el ojo A la próxima vez que vayas Ciudad Pistón Está un poco más adelante Venga pues hacia el hotel Se ha dicho Más nos vale descansar Mañana nos veremos Las caras con Naboru El líder del gimnasio De tipo fuego Pues si Nos veremos Las caras con el tipo fuego Hostia Uy uy Que mala Mala gente Joven entrenador ¿Tendrías que la movilidad De enfrentarte a mi en combate? No No quiero No quiero Pero de alguna manera Aristócrata Regina Te desafía Saca Jumper Nuestro Twinkake Está Vamos On fire Una cosa así Twinkake no podrá enfrentarse En el gimnasio De Naboru Porque tipo Hag o un tipo fuego Pues sabemos que Pero este Jumper Por ejemplo No es rival Para nuestro Nuestro Twinkake Ya ha caído Y no sé Si esta señora Tendrá otro Si Va a sacar otro Nosotros no campeamos Somos Firmeza nuestra Snowbat Que feo Mira afilado Uuuu Pues este si que le pega Este será tipo Bicho Tipo veneno Doble golpe Confusión Vamos a cambiar Vamos a cambiar Porque me lo va a debilitar Y no quiero que uno debilite Vamos a cambiar a Bullpicks Que va a ser el encargado De ganar en el gimnasio Tipo fuego Bueno Va a ser el reten Digamos De gimnasio Tengo que buscar un Pokémon Tipo agua Que al que hará Las billas Uff Pues a Bullpicks También le está pegando Este ve bien Vamos a hacer Un Arf Es pues No me deja Me lo vence Me lo vence Antes de tiempo Pues Bullpicks Cae Esta señora Me ha petado A Bullpicks Si acabas Tranquilo Vamos Son el mismo tipo Esta que rápido Si me aseguro Que ataque Antes Vale Lo ha derrotado Si no hay tercero Ya está He dicho De mi No sabía Que me encontraba Ante una eminencia Del combate Pokémon 4800 Power Está bien Esta señora Manejaba Manejaba No quiero enfrentarme Más Ese tío Que tiene ahí Tres Ey La bicicleta Guaaaa Aquí hay algo Pluma musculo Aquí también Pluma bella El puente Se ha manejado Todo Pluma bella Vamos Vamos a curarlos Primero ¿Dónde quedaba el centro? Aquí Aún no sé muy bien Cómo cambiar El inventario Del personaje Y todo Vamos a ver Campamento Pokédex Bolsa Pogédex Pogédex La estrella Mi aventura Aquí Salen los Pokémon ¿Vale? Vale Tenía No he visto Opciones Bueno Esto es del juego No he visto eso La Jeta Liga Esto es para Online A ver Tengo ni idea Tengo que verlo bien Uy Una pokebola El mapa El mapa La estación Vale La estación Está abajo ¿Qué diréis? Vete al hotel No Ah no Estaba de frente Del otro Quiero volver al pueblo Antes de Máxima velocidad Y dejadme Permitidme Permitidme Que vaya un momentito Voy a recoger La estación Ahí directamente Bueno A ver si me sale Un Pokémon interesante Por aquí Vese Pikachu O un Squirtle O alguna cosa De estas Y voy a buscar Mira Hostia Y tanto Un Hunter Y aquí está lloviendo Nivel 31 No voy a poder cazarlo No voy a poder cazarlo Pokémon es de nivel 30 Oye Yo me perdí Perdón Si es que hay estación Pero no sé Donde para Donde quiero ir Estación de par ¿No? ¿Qué le vas a sentar? Hombre Bueno Pues estamos en pueblo par La casa La casa de De nuestras protas Y Había No Tío Ya lo cazamos Por los Loles ¿Qué le vas a sentar? No lo Vamos a la casa de Paul, porque he visto algo, un rumor que Lionel nos dejaba algo aquí dentro. Quiero ver si es cierto. ¿Quién es este señor? ¿Pero de Paul? ¿Dónde se le ha metido ya? ¡Viva la Switch! ¿Cupio que has encontrado un compañero buenísimo en felicidades? Bueno, he visto algo por aquí, que había una Pokeball ahí y había un Charmander. Espera, aquí no es Charmander. Bueno, ya puestos aquí, vamos a nuestro hogar. Mira, tiene la Switch negra y el compañero tiene la turquesa roja. Pues no, no. Era justo después del principio, cuando vuelves a casa, tienes la Pokebola. Supongo que si ahí ya la fastidia ya no te vuelve a salir. ¿Ha brillado algo aquí? Pues nada. Nos quedamos con la pena esta y volvemos rápido, rápido, rápido. A pistón. Vamos a ver dónde está la estación. Es que en la historia, ¿os recordáis? Nos sacaban... Nos sacaban de allí, eh. A ningún lado. Voy a quedarme aquí. Vale, tío. Tenía aquí al lado. Ah, qué fuerte. Vamos al hotel. Esto, ¿cómo te llamabas tú? Si no se has ido a la pinza, creo recordar que es muy guapa. ¿Dónde le duró la temilla hasta las tantas, eh? Pues no te vayas todavía. Quiero comprobar si me veo capaz de ganar el desafío o si necesito ponerme las pilas. De acuerdo. Guay, así me gusta, con ganas. Ahí están los del Team Gel ahí animando, detrás. ¡Proxy! Te desafía. Cuando pierda me subo por las paredes, pero bueno. Eso no va a ocurrir ni de coña. Un poco eficaz. Pues ahora doble golpe. Vale. Otra tanda y eliminado. A ver carga tóxica que nos hace. Pues también nos da, eh. Nosotros lo vamos a eliminar antes con la carga doble, el doble golpe griega. Uno no lo limpiamos, pero Twikey queda muy tocado. Uno. Muy visual, 23. Scroggie. No, lo cambiamos. Hay que sacar Scroggie. doble golpe este es más duro vamos a ver que tal golpe cabeza aguanta, vale vamos a hacer daño vamos a dejarlo en en menos de la mitad puede ser que nos gane vamos a arriesgar, vamos a hacer una punzada al Rama a ver que tal guay debilitado, llegamos al tercero de Roxy Morpeco no tengo 6 de vida para todo el que se acabe esto ahora sería un bajón pues lo vamos a seguir el que lleva encima siempre ataque rápido eliminado es un Pokémon que va cambiando está cambiando de apariencia tú te lo has buscado, con este movimiento te vas a quedar clarito como me siento mordisco ojito, Bulpix Bulpix a 10 a la vez Asquash ataque rápido voy a intentar quitarle algo a ese mordisco ah él también me hace un ataque rápido Bulpix eliminado a quien sacamos ahora vamos vamos con Franfield así están a la altura eh la verdad es que el equipo que tengo todavía no es muy que estoy muy contento con el mordisco este Pokémon solo sabe a despegar un guacanado no pueden hacer el ataque tío es que empezamos ya con tonterías hasta que rápido voy a debilitarlo como sea impactrona otro que cae lleva 3 lleva 3 Cherubi tu turno hoja mágica va tío es que este solo va a tirar va a atacar siempre primero eh ni menos limpia 4 me quedan 2 con Jumper no va a tener más jodido porque son de tipo trueno los dos y esto también le va a hacer mordisco eh sin hacer placaje vamos a atacarle con mordisco igual que él no es que nada más no me lo he querido tío y se lo limpia vaya porquería tío vaya porquería tío o sea ahí lo que voy a hacer ¿no? pues eso no sé cómo está el tibur pero pero pues este es no es muy eficaz retaguardia paliza como diga que no puede atacar ahora es que es que los los deja tontas perdidos tío no jodas tío una supercuación encima una supercuación encima siempre mira así comoocate los que que creo que ya representa la veматica para losveda a los catal mexicanos que no pueda meterse en la caja erving algunos incidigeros acentos mordisco pero es Ya, ¿qué es lo que pasa? No sirve de nada, es gastar poción por poción. Aquí vamos a salir derrotados. Me he quedado fuera de juego, Roxy me ha ganado. Has que ir corriendo hacia dentro para que tu equipo no sufra más daño. Bueno gente, pues esto es lo que pasa a veces. A veces ganas y a veces pues mira, un toque de humildad nos va bien y ahora nos ha pasado eso, que Roxy nos ha petado el equipo. Pero bueno, eso nos quiere decir que nuestros pokémons uno está muy bien, el resto está muy mal y no tenemos equipo. Hay que formar un buen equipo, hay que buscar pokémons que nos gusten, evidentemente. A mí me gustan Twike y Bullpix, pero el resto pues no me gustan y no son del tipo que necesito. Entonces en el próximo capítulo intentaremos buscar algún pokémon tipo agua que me sirva para el gimnasio fuego de Naboru y así conseguir nuestra tercera medalla. Espero que os haya gustado este vídeo, se le dais un like, suscribiros, os espero en el próximo. ¡Hasta pronto!